¿Por qué tienen Bardion? Pues sí, güey, pero no es... Vente más abajo, vente más abajo ¿Dónde quedaste? Sí, hay que bajar, hay que bajar No veo nada Ahí está Ay, cabrón, me voy ¡Uy! Hola, qué tal, gente, ¿cómo están? El día de hoy estamos en Arkana Vamos a jugar un poco de HSF En algunos clips parece que estoy hablando solo peros Porque no se grabó el micrófono de Svexy Espero que no se molesten Y nos vemos en el siguiente Let's Play ¿Tú y se fue? ¿Se fue? No sé ninguna No sé de las siete Esta fue la primera vez que puse a F-Home Y se estaban peleando Miro la story, idiota Si dan siete, ¿qué? A mí se me quieren gastar ¿Y si dan seis, qué? ¿Me quedo la cuenta o qué? Ah, tu p*** ¿Qué pasó, mijo? No puedo encontrar las esas Ya sé, ya Haga, se queda que ya están recochando ¿Selimos a ver? Oh, no, ya empezó papo, yo, mi perro No, no importa, hágale No, pues, pero ¿Y este qué? ¿Y este otro? Ay, no, p*** Ahí se lo baja ¿Dónde vamos a poner? No, p*** Dejelo el rescate Mira ese fulillerro de acá El rescate Viene un bar Oh, oh, help, 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 help No me perles No, 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 no Oh no, güey, ya me había poteado Es que desde el principio venían con otro Le perdoné la vida a un free kill, güey Por acá había un barder, vente Mira ¿Por dónde está el barder? Parece una trampa esto, por acá estaba Estos son los neytacks ¿Era esta una faction of power? ¿Pack? ¿Pack? Estamos campeando a otro Eh, creo que no están dentro ¿Dónde? 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 ¿Tele? Sí están, eh ¿Dónde? ¿Tele? Ya me mutié del otro tex ¿Están? Ahí están Son full coso ¡Tele, tele, tele! Ya puse ¿Te le metes a el coso? Yo sí A ver, le meten con el mardo Que nos trapean los dos Ah, está aquí, hay una afuera ¿De qué? Guardé todo, guardé todo, guardé todo Híjate Gale, pégale Dale, Eduardo Dale, dale Sin mío, sin mío Dale, Eduard Dale, Eduard Vamos, Edu, vamos Vamos, vamos Speed 3, Edu Dale, Edu No lo puedo pegar Dale, Edu, dale Dale, Edu Vamos, vamos, vamos Speed 3, Speed 3 Perde la entrada, perde la entrada Dale, 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 Edu Edu, alcanza, Edu Edu, Edu, está abierto, Edu Edu, no, no, espera No, 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 no Obvio, güey, obvio es trap ¿Y qué tal la full? Oh, tenía pico cheto ese tipo Este también tenía pico, a ver No da fortuna 2 No, eso tiene vidrio, tiene vidrio Es vidrio, es vidrio, es vidrio Dale, bardeame y cállate Te van a trapear Es vidrio Te estoy bardeando, pero te van a trapear Ni cagando me trapea ahí Ni cagando Ay, ¿cuánto quieres apostar a que sí? Es vidrio, ¿cuánto tiene eso de altura? Mira, y nos están mirando y todos, ya saben Solo están esperando que entremos Por aquí tiene que ver a alguien con la palanquita lista Por acá Te van por detrás Velo, por ejemplo, cerraron Ah, mírate, fíjate, ¿ves? El Kimber, Kimball Ahí se lo van a trapear, güey Ya lo vi, ya lo vi, güey Ya se lo van a trapear Obviamente no tienen pot, pero dale ¿Cuánto ETR tiene? A ver si conviene meterme, si no Espérate, yo Kimball 1,18 1,18 1,18 ¿Vas a entrar? Ya estás adentro, pero ¿por qué no entras? Escucha, escucha No, 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 aguanta Eduardo Quédate como entre la rayita como yo Como yo le hice Rayita Mira, ahí me buguea Güey, que hacer un long sprint, güey Donde hay agua y tiras la perla Y te tiras a la chingada ¿Cuántos te sacaste? ¿Cómo? ¿Cuántos coras? ¿No tienes que dar suma? Sí, sí, tengo Ah, no Aguárdame Ah, no Ahí está Atractive, pero ya, métete Ahí, güey Hoy, viene por arriba Son como 500 mil los que vienen aquí Vámonos a la parte Edu, estos no la repegan Edu, córrele Eso la es Clep, es Clep Córrele, Edu Edu, ¿vienes conmigo, Edu? Estoy enfrente de ti Dale, Edu Concentrado, Edu Uy, ¿cómo la pega? Se le plantaron, se le plantaron Ojo Uy, ya me localizaron Ya me localizaron Me localizó el log Tun, 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 tun Bordeo, bordeo, speed Dale, dale Espera, porque el Edu, ¿dónde está? Y si se gankean Eh, sí Y se gankean A ver la posibilidad De poderlos matar ¿Dónde está Edu? Estoy peleando, estoy peleando con esto Es que ya no tengo el bar de Patrox Es de acá, es de acá Ahí voy, ahí voy, ahí voy Tienen fuerza, ustedes tienen fuerza Págalo que ustedes ganan Ustedes ganan ¿No tienes fire-res? Creo que no tienen fuerza Sí, espera, espera Fuerzados Ay, no, tengo que ir a la casa Corre, corre, corre Ey, bajan Bajan un montón, eh ¿Dónde está la home? Espera, porque me están chisando Acá, 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 Eduardo Acá, acá, acá Acá, acá, acá ¿Dónde está acá? Ah, ok, ok Ya me voy a meter porque No tengo fire Métete Métete, métete Ahí abrimos todo, ahí abrimos todo No, muere, Patrox No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No No, no, no Si, por los que abrieron Yo no vi nada abierto Sí, 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 sí Tiene mis perlas ¿Qué pedo? ¿Tiraste tus perlas? Sí, sí, sí No, ya, ya las tengo Oh, sí la pegan, eh Sí la pegan un montón, güey Sí, sí, sí Ya no tengo woods Igual, ya no tengo Ya no tengo Ah, ya estás acá, güey Toma tus cosas Se recuperé, güey Ah, cogiste todo el bar No, no recuperé nada No Y era poderoso, güey No, mi espada La pegan y bajan un montón Los vatos Patrox, es que tú te debiste De haber metido rápido Sí, es que me desvié Yo igual no sé dónde está la joven Alguien tiene una espada No Ah, tengo sharp 1 Es cierto, güey Echarles 2 Voy a irse encantando una Ah, ¿alguien tiene esa acción? Se desmuteó ¿Es Mexi? ¿Qué? ¿Por qué esa hora te desmuteas? ¿Por qué dropeaste? Pues porque iba a bar Y ese bar era todo ¿No tenías perla? Sí, pero No, la puerta era muy grande Y ahora como divertí el inicio Los clips que no tienen sonido Uh Tienen barder, creo, eh Uh, sí tienen bard Sí tienen bard ¿Por qué tienen barder? Vente más abajo Vente más abajo No veo nada Ahí está ¡Uy! ¡Me fui, me fui, me fui! No, mi amor Creo que no No, no tenía Caí en un hoyo, güey Salta acá abajo conmigo Salta acá abajo conmigo Uh, sí tienen bard Sí tienen bard Van a saltar 100% ¿Por qué tienen barder? Pues sí, güey Vente más abajo Vente más abajo ¿Dónde quedaste? Sí, ¿a qué bajar? ¿a qué bajar? No veo nada Ahí está ¡Uy! ¡Me fui, me fui, me fui! ¿Qué? ¡No, Eduardo! Y me trapea Ah, es que es una free kill ¿Dónde está? ¿Este qué? No, ¿este qué? ¿Este qué? Pero corre más que yo ¿Ya? Por aquí Se cayó Se cayó Pobrecito Lo veo como si fuera Medio full skin Uy, sí, eh Me están pegando los dos Uno Me debuffearon No, esto es imposible A ver si me perlean Atrás Creo que se le acabó Limby ¿Murió? No, no ¡Murí! ¡Uf! No morí Espérate, me estoy yendo, eh Sí, igual Igual tengo muy pocas No, estoy solo ¡Ay, este cabrón! ¡Ah, saltó! ¡Ups! Era el Perré la montaña Perré la montaña Perré la montaña Vente No, no siguieron No, tú vente No veo el cristal No veo el cristal A ver con la caña ¿No puedes pelear, seguro? Oh, no, ahí voy Ya te vi, ya te vi Vente, 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 vente ¿Y este? Ya, ya Bajan mucho Ya, vente, vente, vente Vamos a matarlo Oh, no, no me hagas kills Ah, mi voz, mi voz Ya sé, ya no Los pets pobrecitos Y bueno Hasta aquí el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y nada Suscríbete Dale like Y deja un comentario Ah Y nos vemos Tienes guacho